El cielo se me juntó con la tierra y dio El cielo se me juntó con la tierra y dio Ante esa jugada en que yo creía Trancarse mi domino, pero yo sigo así Contigo y sin ti, la vida hay que vivir Alegre y feliz El cielo se me juntó con la tierra y dio El que no tiene ficha no tranca mi domino Coríste una chiva La, 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 le, lo, 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 lo El que no tiene ficha no tranca mi domino Dice, dice juega el 6 blanco y cortigo el 4-2 El que no tiene ficha no tranca mi domino Ya ni blanco sí que juega, también juega el domino El que no tiene ficha no tranca mi domino Mario Cora juega el 6-1 y quita el 4-2 El que no tiene ficha no tranca mi domino ¡Qué chivirí, qué chivirí! ¡Huye, Rafa! El que no tiene ficha no tranca mi domino Como juega ese muchacho juega también el 6-2 El que no tiene ficha no tranca mi domino Con la chucha y el 6 blanco se tranca mi domino El que no tiene ficha no tranca mi domino Mire, 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 muéguelo ahora Juegue usted mi domino El que no tiene ficha no tranca mi domino ¡Qué chivirí, qué chivirí! El cielo se me juntó con la tierra y Dios Juegue usted mi domino El cielo se me juntó con la tierra y Dios Gracias.